Miren, el presidente del Instituto Electoral de Durango, Enrique Cato, se manifiesta a favor de que los diputados y las diputadas puedan reelegirse. Cuantas veces quieran, pues no, ¿verdad? Pero que sí es bonito repetir. Permite profesionalizar la labor legislativa y obviamente, bueno, quedará en manos de la ciudadanía el poder premiar, vamos a llamarlo así, con la reelección, tanto no nada más a los diputados y diputados, sino inclusive a los presidentes municipales. Venimos del municipio de San Joaquín, queremos que regrese el presidente municipal. Va a ser un poco difícil, pues como ya terminaron sus funciones, ¿verdad? No, que regrese lo que se llevó, porque yo no lo dejé en la calle. Bueno, está bien que la reelección sea un premio, por buena labor, buen desempeño, sí, está bien el premio. Ok, ahora dígame, ¿cuál sería el castigo para un sinvergüenza, Vivales, que por la suerte de la vida y sus mañas, logra hacerse de un hueso? A ver, ¿cuál es el castigo? A ver, pues no hay, eso es lo que necesitamos, no premios, ya están muy premiados los huesos. A ver, por ejemplo, ¿cómo le hacemos con Capufe, que supuestamente anunció un aumento del 3.3% a las tarifas para circular por la supercarretera Durango-Mazatlán? ¡Ay, cuál abrega! Si por Alejandro de la Peña, presidente de Canirac fuera, ¿saben qué haría? ¿Saben qué haría? Los reprobaba. Es reprobable el hecho de que el anuncio que da Capufe del aumento que existe y ver ahí claramente en el texto que el Acapulco-México-México-México-Acapulco sigue teniendo un descuento interesante, ¿no? En otra ocasión le di un periódico cuyo encabezado decía, bajarán los precios. No se lo tragó, no que se lo iba a tragar. Sí, 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 sí es reprobable. Pero le voy a decir algo que es más reprobable todavía. Que le saquen fotos a un delegado. ¡El de Morena! Haciendo sus degeneres, chingüengüenchón. ¡Rosendo salado! Y en la foto no se ve con una, se ve con dos. ¡Atascado! Pero qué infamia es esa. No soy yo, no soy yo, decía Rosendo. Es el photoshot. Sobre unos fotomontajes que existen. Entonces que ahorita con los abogados que acabo de presentar nos damos a la fiscalía. ¿Cómo me pongo? Pues yo creo que como quiera que se pongan los sospechosos uno se le va a quitar. ¿De cierto? Cuídense, cuídense. Si van a andar de cochinotes, cuídense. Ya cualquiera saca el celular y se hace viral la cosa. Y entre tanto, escándalo, yo me retiro porque voy a recibir a mi niña que viene en camino. Ya prometo que la tercera es la vencida. Pero por lo pronto estos días nos ausentamos de este espacio. Ya regresaremos si Dios lo permite. ¡Híjole obregada! ¡Nervios! ¡Nervios!